Y ahora, Ripon, nos acompañan dos expertos que ojalá y aprendan. Así es. Son charros expertos en lo que es el floreo de soga. Aquí está con nosotros don Aurelio Franco y su hijo Ramón. El Ramoncito. ¿Cómo está, señor? ¿Está contento? ¿Está en Despierta América? Intento. Oye, explíqueme esto del floreo para toda la gente que nos está viendo en Estados Unidos. Esta es una tradición hermosa que tienen acá en Jalisco. Sí. No, pues el floreo es un floreo de soga muy bonito, de los charros. ¿Cuánto tiempo toma, por ejemplo, perfeccionar algún truco? ¿Cómo le llaman ustedes? Hay que estar practicando sobre los días, los días y edad. Oye, se dice... Dos horas o tres. Se dice, se rumora, Ramoncito, que es bueno para agarrar novia, ¿no? O sea, el floreo y toma las garras a la novia. A ver, muéstrame cómo se agarra la novia. Échele, échele, Ramón. Ay, ya se agarra los pies. Buenísimo, Ramón. Sí, qué bueno. A ver, ahora el papá que nos demuestre de lo que está hecho, lo que aprende a los hijos. A ver, venga, don Aurelio. ¡Ay, guau! ¿Qué es esto? Esto es como la tequila. A ver, ¿qué haces? ¿Qué quiere que le brindo? ¡Guau! 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 ¡Mira cómo se hizo chiquito! Y se hace grande, chiquito, grande, chiquito. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y usted sabe atrapar novias también, don Aurelio? ¿Sabe atrapar novias también? A ver, ¿a dónde me paro? Aquí. ¡Atrápela, don Aurelio, atrápela! ¡Ah, déle! ¡Llévesela para su casa! ¡Don Emerson se lo va a agradecer! ¡Todas! ¡Todas suyas! A ver, los dos, los dos. A ver, así, llévenme tantito a manejar ahí la reata. A ver, ¿cómo la agarro? Enséñele, don Aurelio, a ver. A ver, ustedes... Ya la tengo acá, ¿y qué hago, don Aurelio? Sobre la muñeca nomás. ¿Ahí le doy? Ahí voy, ahí voy. ¡Ahí voy! ¡No, hombre, mi Paul! ¡No, hombre, mi Paul! Ya, todo un charro, todo un charro. Ahora vamos a dejar que los dos hagan algo. A ver, mejor, ¿verdad? ¡Venga, Dian! ¡Venga, los dos! Ahora déjate. ¡Ay, ay, qué impresionante! ¡Échete! ¡Qué belleza! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video